Vamos a ver este trailer que se llama Smile Al parecer es una película de miedo ¿Qué te hace smile? ¿Qué te hace smile? ¿Qué te hace smile? Hola Sé que estás nerviosa No tengo un chat Estoy viendo algo que está pasando Estoy viendo algo que está pasando Smiling en mí Madres Se va a hacer una sonrisa de Joker Uuuuuh Uuuuh 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 Ouuuh Hooooooly Snap Se termina suicidando No Oww No Yes Oh yeah Recht Se ve que está Va a ser como un tipo No me lo esperaba No me lo esperaba